¡Mi ahorro! ¡Mi ahorro! Torito, me habitó y promueve cada día, ¿eh? ¡Una, dos, tres y... ¡Wow! ¡Qué embarcaciones más lindas! ¡Familia, bienvenidos al destino playero más famoso de México! Donde el desierto se une con el mar, donde hay deliciosa gastronomía, donde las playas son increíbles y donde cuando llega al lugar ya no te quieres ir. ¿Saben dónde estamos? En Cabo, San Lucas, este lugar que tenía tantas ganas yo de venir aquí y ya estamos. ¿Están preparados para esta aventura? ¿Sí? Pues vamos allá. ¡Y miren qué embarcaciones más lindas! ¡Qué belleza! Aquí hay como muchas embarcaciones de tours. Hay un buen de tours que mañana iremos al famoso arco y a la playa del amor y del divorcio que tanto hemos visto en fotografías, mañana lo viviremos. Y tenemos muchas ganas, entonces hay un buen de embarcaciones de tours. De hecho, ahorita están llegando unos, creo. ¡Oh, eso es como de cristal! Estaría padrísimo hacer el tour allá, ¿no? Pelícano, ¿cuánto cuesta el amarre aquí? Muy caro, me está diciendo. ¿Muy tanto? ¡Uf! Creo que sí. Familia, y esta es la famosísima playa El Médano. Es una playa muy popular, se nota, porque está llena, llena, llena. Vean la cantidad de sombrillas que hay. También está rodeada de hotelitos, de restaurantes, de amaquitas, de hoteles con amaquitas. Entonces, ¿por qué está tan llena? Porque es la que está más cercana a la marina. Estoy viendo ahorita el agua y está bellísimo el agua. Yo me voy a meter los pies, a ver. ¡Se la he tirado a un lado! ¡Oh! Sí, está fresquita el agua, pero está súper limpia y muy cristalina. No diríamos que este agua es del océano Pacífico. Yo sentía que iba a ser muy, muy bravo. Y vean la arena. Es como clarita, pero no es muy fina. Es bastante gruesa. Me lo había imaginado como el agua más brava y la arena más oscura. ¡Y es precioso! Y si no tienen carro y han llegado hasta Cabo San Lucas, pues es una playa ideal para venirse a bañar. Porque es andar el malecón, 15 minutos, 20 minutos y ya han llegado. Entonces, qué bonito haber encontrado esta playa tan preciosa. Y como les decía al principio, donde el desierto se junta con el mar. Y es que fíjense todos los cerros, todo es desierto, hay cactus y se junta con este mar tan bonito. ¿Qué te parece, mi amor, la playita? Es increíble. ¿Verdad? ¿Tú te lo imaginabas también el agua tan clarita? No, con tanta embarcación pensaba que estaría más turbia el agua, pero no. Y, ¿por qué no estamos entrando en esta playita? Muy fácil, familia. Porque en un ratito agarraremos el carro y vamos a agarrar la carretera que se llama el Corredor Turístico, donde nos va a mostrar que hay muchas playas en toda la costa que va desde Cabo San Lucas a San José del Cabo. Creo que un planazo, cuando vengan aquí, si vienen con carro, es agarrar el carro, agarrar esa carretera y ir parando. ¡Ah! A esa playita. Está muy llena o no me gusta o hay mucha corriente, me voy a otra, ¿no? Y así es una manera de ir descubriendo un poquito también Cabo San Lucas y San José del Cabo. ¿Cómo es la vida aquí en Cabo San Lucas? Muy tranquila, muy pacífica más que nada. ¿En serio? A ver, tranquila. Yo he venido aquí por la marina y he visto un ambiente. Claro, pero ya estando aquí en la playa es muy pacífico, me encanta. ¿Cuál es una de tus playas preferidas acá en Cabo? Justamente Medano y Chileno. Incluso muchos la usan para hacer buceo. ¿Snorkel? ¿Y entre el chileno y Santa María? Chileno. Sí. Pues nada, ella no ha hecho cambiar todo el guión del video. Vamos a ir al chileno. Cuando veas el video te acuerdas de ti, ¿eh? Un placer, linda. Gracias por apoyarnos, de verdad. Un placer. Un placer. Chao. Adiós, linda. Que vaya muy bien. Y justo ahorita estamos paseando por uno de los lugares más emblemáticos de Cabo San Lucas. Esta es la Marina Cabo San Lucas o también conocido como Malecón. Este es el lugar donde toda la gente que viene aquí viene a pasear, ya sea la mañana como nosotros, en la tarde, en la noche. Siempre hay muchísimo ambiente. Está lleno de restaurantes preciosos. Se ven restaurantes de lujo muy lindos. Hay hoteles también tan bonitos, con tanta clase. Justo mirando a la parte de aquí, que están todas las embarcaciones. Hay hoteles para todos los bolsillos y la mayoría están situados alrededor de la Marina. Cuanto más cerca de la Marina, más sube el precio de la habitación. Entonces, bueno, acabamos de llegar a esta Marina. No saben la vida que hay, la cantidad de cosas. Qué si centros comerciales, qué si restaurantes, hoteles, tiendas de artesanía. Hay de todo. Vean qué belleza. Me voy para adelante. Miren. Miren qué bonito. Por toda la Marina van a encontrar puestitos donde pueden contratar los tours. Hay algunos que son súper lindos. Nosotros mañana contrataremos a alguno. Pero vamos, me están diciendo ahí como yo, como yo. A ver, vamos a preguntar un momento. A ver, señor, como yo, como yo. Como sí, como sí. Siéntese, porque me agrae bien. A ver, digo. Digo, ¿de dónde nos visita primero? Primero somos mexicanos. Muy bien. ¿No? ¿Sí o no? Yo sí, usted no sé. Me iba a ser muy diferente. Nadie sabe dónde soy yo. Hace rato quise hablar con ustedes y le hablé en inglés. En inglés, sí. Luego escuché como otra lengua. Catalán, catalán. Muy bien. Pero somos, bueno, ya llevamos seis años en México. ¿Cuáles son los más populares o aquellos que digas, Moni, este no te lo puedes perder? Mira, Moni, aquí normalmente es el esnoro que es el de la Recife de Santa María, está muy padre ese. Ajá. Porque aparte de ir a Santa María, hacemos el paseo en los catamaranes o los barcos. Rudy, entre tú y yo, ¿cuál es la mejor playa? ¿Chileno o Santa María? Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que, chileno, puedes nadar más largo. Hay mucha playa, hay mucha bahía. Y Santa María es pequeña, es una bahía pequeña. Se puede decir que es privada. Ok. Y tiene dos costados de la Recife. Ok. Entonces las dos tienen sus pros y sus contras. Un placer. Ponle mi número ahí. Claro, que ahí. Aquí le vemos. Rudy Hernández, Jack Rentaservice, Fishing and Cruises. Oh, muy bien. Moni, este hombre no se aburre. Tiene plática y plática. Y le seguimos. Rudy, cumple. Un placer. Josep. Josep. Josep y Moni. Moni, mucho gusto. Un placer. Chao, Rudy. Chao. Claro, gracias. Qué amabilidad de la gente. Ahí vas andando, platicas con uno o con otro. De verdad, qué bonito, qué bonito. Me está encantando conocer Cabo San Lucas. Me estoy llevando una impresión muy positiva. Que no se entere todo el mundo que si no se nos pierde el chollo. Familia, en el hotel, que luego iremos en un ratito vamos a nuestro hotel, que os lo quiero enseñar porque es una joyita que está un poquito aislada de lo que es la marina. Está más tranquilo, ¿vale? Pero en el hotel nos dijeron, si van en carro, que estamos en carro para movernos de un lugar al otro, todas las marinas y los estacionamientos en lo que es el Cabo son carísimos. ¿Qué precio nos ha dicho? Alrededor de 6 dólares la hora. 6 dólares son 120 pesos la hora. Y yo, no puede ser, se me acaba todo el dinero. Bueno, entonces nos ha dicho la chavita del hotel, tienen que aparcar el carro en Puerta Paraíso, que está en el mismo malecón y vale 2 horas 30 pesos. Y la tercera hora ya vale 10 pesos, ¿no es así? O sea que por 30, 40, 50 pesos pasan el día acá y está muy bien. Así que es un tip muy grande para que lo sepan, que si vienen en carro pueden aparcar en Puerta Paraíso. Otro tip para ustedes. ¡Lo quiero! En la mera marina hay un sitio que pone baja properties. Vamos a chismosear. A ver, aquí por ejemplo Cabo Sanlucas, que se ven como unos depas, está a 640 mil dólares. ¿En serio? En serio. Aquí un depa también, yo creo que grandecito, 4 millones de dólares. No. Te lo juro, mira. ¿4 millones de dólares? Amor, sí, sí. Es que... Dios mío. Sí, sí. ¡Estoy leyendo bien mi ahorro! ¡Mi ahorro! No, pues sabemos que Cabo Sanlucas es uno de los lugares más exclusivos de México y aquí las propiedades valen mucho, mucho, mucho dinero. No miramos nada más, ¿no? Para que no nos entre un sofoco. ¿Un qué? Sofoco de nerviosismo. Has mezclado el sofoco y el sopapo, ¿no? Ah, eso. Has mezclado las dos cosas. Un sopoco. Así o el calor. Mi amor, te enamoraste de esta mujer que es un desastre, ya lo sabes. Hay que trabajar mucho, amigo. Vamos a trabajar. Toda la Marina tiene restaurantes tan bonitos que te quedarías en cada uno de ellos a comer, a tomar tu refresco y a ver, pues, todos estos barcos, estos yates que van pasando por aquí. Es un lugar increíble, la verdad. ¡Hola! ¡Es enorme! ¡Es enorme! Familia, un lobo marino aquí en medio de la Marina. Es enorme. Y ahora justo todos los pelícanos están alrededor porque se le quieren llevar la carnaza, que está comiendo ahí bien rico el pescado. ¡Qué fuerte! No me lo esperaba aquí. Un lobo marino, mamá, ¿ves? No hacen nada los lobos marinos. Que el otro día estaba asustada porque fuimos a la Isla Espíritu Santo y le dije que nadé con lobos marinos con lobos marinos y estaba asustadísima y yo, mamá, que son amigables. Y aquí hay uno. Y ahora es momento de enseñaros dónde nos estamos hospedando. El hotel se llama The Bungalows Hotel, que es un hotelito súper familiar, súper cuco, súper bonito, con una alberca climatizada y todos son palapitas, vean, que no se pierde la armonía de lo que es Los Cabos, El Cabo San Lucas. Lo vi por internet y dije, guay, yo me quiero hospedar acá. Y ahora os voy a enseñar nuestra habitación, que es tipo departamento, vean, qué bonita que es. Nos recibe primero una pequeña sala, todo muy mexicano, con la artesanía mexicana, las pinturas, eso me pareció precioso. Una pequeña sala, luego hay una mesa y una pequeña cocina que te ponen el agua de cortesía y también para hacerte un cafecito, tienes frigorífico para poner aquí los juguitos y la agüita y tenerlo bien fresquito. Y luego aquí está la habitación con aire acondicionado, con ventilador, un pequeño armario. Vean qué bonita la decoración, súper rústica. Armario con la caja fuerte, una plancha, un secador para el pelo. ¿Y qué me dicen de esto? El antiguo teléfono. Amigo, que quiero un mojito bien fresquito. Qué bonita la decoración, me ha llamado mucha la atención. Y aquí está el baño. Tiene como un lugar para lavarse las manos acá, que es independiente. Y luego aquí está el baño, con todas las toallas, el champú y así, y la ducha. Y está incluido el desayuno en el precio y el precio de la habitación por noche es 2.500 pesos, más o menos. Nosotros lo agarramos por booking y súper bien. Y aquí nos vamos a quedar un par de noches. Y nada, qué precioso. Y creo que es un buen lugar para quedarse a dormir. Y además está muy cerquita del centro. Y nada, que nos vamos, continuamos, pero luego regresaremos para darnos un bañito. ¡Vamos, familia! Familia, nos hemos alejado un poquito de lo que es la marina para ver si encontramos el centro de Cabo San Lucas. Que no sé si está por aquí o qué, le voy a preguntar. Señor, buen día. Una pregunta. ¿Sabe dónde está lo que es el centro de Cabo San Lucas, la placita, la iglesia y así? A una cuadra ahí está la plaza Wilker. Wilker se llama. Y aquí en la contraesquina está la iglesia. Ok. La primera iglesia del pueblo. ¿Cómo se llama, señor? Norberto. Norberto, yo Moni. Un placer, gracias. Gracias, gracias, Norberto. Bueno, vale, es que queríamos ver como un poquito la esencia de Cabo San Lucas, porque hemos visto la parte turística, pero nos han dicho, no han visto la parte del mero centro. Y Norberto, suerte que no ha ayudado, porque íbamos un rato dando vueltas por las calles y no lo encontrábamos. Ha dicho que es recto y encontraremos una placita y allá está el kilómetro cero. ¡Vamos! Pues lo teníamos cerquita, cerquita. Aquí está la plaza principal, familia. ¡Qué bonita! Es que la extrañaba ver la marina. Es increíble, pero era un poquito de kiosco, que yo soy adicta al kiosco. El kiosco, la placita donde vienen los lugareños. Aquí vemos origen de las Californias. Cabo San Lucas, México 1. Día de la Californidad, 14 de noviembre del 2023. Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. ¡Ah! Kilómetro cero y pone aquí comienza México. Yo ya tengo un lío en la cabeza. El kilómetro cero en teoría estaba en Ciudad de México en el Zócalo. ¿A qué nos dijeron? Pues no, que se ve que está dentro del Palacio Nacional y que supuestamente él había visto de muy lejos que hay una placa del kilómetro cero. Puede ser que sea el kilómetro cero de Baja California. El kilómetro cero representa el punto de partida de la carretera federal México 1, la cual recorre los estados de Baja California Sur, Baja California, iniciando en Cabo San Lucas y culminando la ciudad de Tijuana. Vale, es el kilómetro cero de todo el estado de Baja California Sur y Baja California. Pues yo quiero una foto aquí, en el kilómetro cero, para no olvidarme jamás. ¡Kilómetro cero! Y aquí está la plaza principal, el corazón de Cabo San Lucas. Una plaza muy linda, rodeada de casitas como coloniales, así bajitas de un piso, que algunos son hoteles, algunos son restaurantitos, se ve súper lindo. Y este kiosco tan precioso, hecho de... ¡concreto creo que es! La única sombra que hay en Cabo San Lucas esta. Una realidad es que estaba extrañando un poquito la esencia de pueblo, ¿no? Del lugar más tranquilo, no con tanto turismo. Y ahora viendo esto, digo, ¡ah, vale! ¡Sí lo hay! ¡Qué bonita la placita! ¡Me ha gustado! Aquí vemos una placa que pone Tu Pueblo en recuerdo de la profesora Amelia Wilkers. Antes hemos visto allá como una escultura de esa profesora. No sé si ella hizo muchísimo por Cabo San Lucas o tuvo mucha importancia. Y por eso le han dedicado esta plaza a esta maestra. Si alguien sabe de ahí que nos está viendo la historia de esta profesora, que nos escriba aquí un comentario. Sí, sí, estamos alucinados de la cantidad de tráfico que hay. La marina estábamos solos porque no hay carros allá. Pero sales de lo que es la marina, hay un buen de tráfico, ¿eh? Parroquia de San Lucas Evangelista. Parroquia de San Lucas Evangelista. Creo que está cerrada. Nos recibe como un pequeño atrio. Con laureles, creo que son los laureles de la India. Aquí vemos como una torre con las campanas. Que tenemos la campana aquí al lado. Esto no lo habíamos visto jamás. Las campanas aquí al ladito. Dios es amor. Virgen de Guadalupe a un ladito Con dos puertas de madera al lado, súper bonita Bueno, no hemos podido entrar, pero casi casi Porque la tenemos aquí al ladito Qué bien haber encontrado la iglesia Y ya después de tanto andar Ya toca comer y probar la deliciosa gastronomía De este hermoso lugar Y hay un buen de lugares para comer bien rico Pero nosotros siempre nos regimos Por lo que nos dicen los locatarios Y todos coincidían que teníamos que venir a comer A el torito de los mariscos Que está como a 5 o 10 minutos del centro Hemos agarrado el carro y ya estamos aquí Enfrente con ganas de comer bien rico Así que vamos familia Esto va a ser buenísimo Vamos Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida Moni, ¿cómo se llama? Silvia Silvia, un placer Oye Silvia, ahora probaremos la comida Pero qué secreto hay acá Para que todos los locatarios me hayan dicho Moni, tienes que ir a comer al torito Sí, lo más bueno que tiene aquí el torito Es el trato al cliente, el servicio al cliente Y pues ahorita la vamos a degustar con todos los alimentos Va, ya lo probaremos, ¿no? Va, ¿dónde nos podemos sentar? Donde usen Ok, qué bonito lugar Vengan He visto el cartel fuera Que hay callo de hacha fresco Es del día caballera para llegar ¿En serio? Yo voy a ver la carta Pero quiero que tú me recomiendes ¿Cuál es la especialidad de la casa? La especialidad de la casa es el torito de la casa Que lleva calla de hacha Lleva atún, camarón cocido Va bañado, aguacate Bañado con la salsa de la casa Y pues ostiones, almejas Pues va, traeme un torito Muy bien Gracias, linda Y ya estoy salivando Tengo un problema Que cuando entro en un lugar Que sé que se come rico Y ya empiezo a salivar A ver, tenemos aquí el chef haciendo maravillas Está haciendo cocteles, ¿no? ¿Cuál es su especialidad, señor? La casa Ya Silvia nos lo recomendó Y Alberto también nos lo recomendó Y acá además esto es el torito de pura calidad Pura calidad Esa y me encanta Vean qué fresco se ve todo el pescado y el marisco La verdura, el camarón, el turco Increíble, ¿eh? No saben qué bien huele Y ese es el platillo estrella El que hemos pedido ya Que va con la combinación de todos los mariscos Todas las cocinas abiertas Creo que soy la única Pero soy la que siempre está en la cocina preguntando Oye, ¿cómo se hace este platillo? Oye, este Me parece maravilloso el trabajo de los cocineros Que bueno, en serio Sí, sí Que bueno Yo veo todos los videos ¿Sí? Sí ¿Y usted de dónde es, señora? Soy de Guerrero, pero vivo aquí ¿Vive en cuánto hace que viven acá en Los Cabos? Sí, ya va a llegar hasta 30 años ¿Y cómo se llama usted, señora? Socorro Toda mi familia Toda la familia han venido a comer al torito Sí Es el cumpleaños de mi nieto ¿Ah, sí? Su nieto ¿Cuántos años haces? 16 ¡Ah, la flor de la vida! Oye, ¿ya ha venido tu familia a festejar tu cumpleaños? Sí Eres un privilegiado de tener toda la familia junta Gracias ¡Qué bueno! Oye, un placer Muchas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Bueno, que acabamos de llegar al torito ¿Qué platillo nos recomienda? Camarones al mojo de ajo Camarones al mojo de ajo Camarones al coco ¿Al coco también bien rico? Bueno Aquí no paramos de comer todo el día comiendo Tostadas Tostadas Gracias familia, socorro Gracias por dejarnos Muchas gracias, linda Que ya nos han traído el platillo y no nos hemos dado cuenta Miren el torito ¡Qué delicioso se ve! Se ve que hay tres y tres Tres pa' ti y tres pa' mí Pero tú siempre cuentas la comida, ¿no? Es verdad, hombre Es que cuando me como uno digo Uy, ya solo me quedan dos más Estoy sufriendo antes de comer ya Cuando te comes el uno ya sufres porque se está terminando Vamos a empezar por este platillo Hemos pedido una agüita de horchata Porque con el calor que hace Necesitamos un poquito de agüita natural, de horchata ¡Qué deliciosa que está! Me encantan las aguas naturales Está deliciosa Va, pues vamos a probar el caldito de marisco La sopa ¡Qué intensidad, el sabor! Si trajéramos aquí a mi madre Este tipo de comida le encantaría Ojalá puedas venir prontito, mami Que todos queremos que vengas ya Y te vamos a traer a la paz Te va a parecer riquísimo Espectacular, ¿verdad? Salud Te quiero, cariño Qué rico ¿Sabes qué me ocurre con este plato? ¿Qué? Que todos los ingredientes me encantan Me vuelven loco O sea, el atún, el callo de hacha El camarón y el aguacate O sea, no puede fallar ¿Crees que va a estar espectacular, no? Sí, claro Miren, miren, miren Yo creo que lo voy a partir a la mitad Porque es mucho, ¿no? Sí, eso sí Va Así, como estaba Uno Dos Tres Y cuatro Así Vamos a ello Por ustedes, amigos Que los queremos un montón ¡Cliiii! No tienes palabras Qué frescura Qué gusto El callo de hacha y el atún Predominan Buenísimo Amor Te va a encantar, amor Siempre digo Te va a encantar Seguro Ahora continuaremos pidiendo Pero esto está Cuando vengan aquí Pruébenlo Y el torito Y el torito Eso No sé si pedir otras cosas diferentes Otro plato de estos Ok, ok Pues yo me voy a aventar esto Directamente sin pensarlo Vamos Como un bocadito Espectacular Qué bien Pues tenemos dos bocaditos más cada uno Estamos felices Cuando hay comida Estamos felices Estamos felices Y este es pa' mí Este es pa' ti Este es pa' ti Este es pa' ti Mi niño se me está yendo por allá y para allá Viendo los platillos Que se lo dan los ojos, eh Ceviche de lubina Coctel Ha pasado por ahí una sopa, ¿no? De marisco Pero vamos Hay una carta tan extensa Que es que Dice ¿Qué me pido? Se ve todo delicioso Bueno, familia Vemos que hay entradas Aguachiles Hay ceviche En entradas está el torito de la casa Que es lo que nos han recomendado Y ya No estamos acabando Que está en 339 pesos Luego están los aguachiles En 200 220 pesos Para estar aquí en En Cabo San Lucas Y para que sea todo tan fresco Y tan rico Siento que está bien de precio Está muy bien Luego Vemos que los cócteles Están en 229 pesos Tostaditas Entre 80 pesos Y 160 Nosotros hemos pedido esto La almeja Torito Están en 39 pesos Cada una Y los camarones al coco Están en 289 Pero Silvia nos ha dicho Que con estos tres platos Comíamos súper bien Así que Comemos esto Y si no Pedimos más Ya ve el problema Que hay Vean Que Regalo Nos hacen Que Nos enseñan Cómo abren Las almejas Y aquí Vean Me la voy a comer Ya Voy a probar La voy a probar Ahí A ver Sí Le echo el limón A ver Con unas gotitas De salsita Qué manera Más fresca De comerse La almeja A ver Con el limoncito Qué delicia Amigos Por favor Voy A ver Espectacular Está súper tierna Con un sabor Súper intenso La salsita Está picantita Qué maravillante Está exquisita A ver Hace mucho tiempo Porque allá en España Comemos muchas Muchos Le llamamos ostras No ostión A ver Así Entera Sí Voy, voy Sabor a mar Buah Buah Te ha sorprendido Sí No sé si vas a poder Sí Que voy a poder Guau 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 Gracias Muchísimas gracias Gracias Muy amable Oh Qué buenísimo Por favor Siempre había pensado Que las ostras Gallegas y las francesas serán las mejores del mundo, pues ya estoy cambiando el pilón, ¿eh? Gracias. Tengo que decir una cosa, que lo quiero decir ya porque es una realidad, es que la comida está exquisita, pero no saben el trato, cómo es. O sea, todos los meseros súper atentos, Silvia un amor de niña, o sea... Camarón de... Camarón y pulpo a laquillo. ¡Guau! ¡Pero que vamos a salir rodando de aquí, Silvia! Camarón con pulpo. ¡Miren qué plato más exquisito! ¡Madre mía, madre mía! ¿Cuántas delicias hacen acá, por favor? Camarones al coco. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Vean qué plato más bonito! Pues no perdamos más el tiempo. ¡No, no, no! ¡A comer! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A probarlo! No sabemos qué salsita será esta. ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! ¡Oh! ¡Qué exquisitez! ¡Impresionante, eh! ¡Qué buenos cocineros tienen para hacer esta maravilla en la cocina! No sé qué nombre tienen, pero son enormes. ¡Buenísimo este platillo! ¡Muy recomendable también! ¡Guau! Pulpo. Los camarones. ¡Vean! Todos peladitos. Una combinación buenísima. ¡Buenísimo! El de coco nos ha parecido exquisito, pero ahorita este... Mira amor, te preparo como una combinación montadito en el tenedor. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, he encontrado al Torito. Torito me ha visto hoy, pero me voy a ver cada día, eh. ¿Verdad? El pulpo es súper tierno. Espléndido. ¿Sí amor? ¡Oh! Ya les podemos recomendar totalmente a cuando vengan aquí a Cabo San Lucas, que vengan a comer acá, que disfruten y que luego continúen la ruta porque merecen mucho la pena. ¡Sí! Siete de veinte. Camarón con quesito. ¡Por favor! ¡Madre mía! A ver... Buenísimo. No puedo decir nada más. Está buenísimo. Creo que este lo has pedido para sorprenderme, ¿no? Ajá. Pues, amor, me está sorprendiendo. Silvia va pasando y va diciendo, mira este platillo. Y se lo lleva, ¿no? Que hemos dicho, ah, para nosotros. No, no, si es que no podemos más. Pero es una buena técnica porque se te antoja y dices, ah, es que lo mismo nos ha pasado con este. Y entonces hemos dicho, va, pues traen a uno. ¿Qué vamos a decir? Pues, vas viendo esta delicia de platillos y se antoja todo. Hay que ver. Es lo mismo... ¿Voy? ¡Qué feliz me voy! Con qué panchita que sí, hay que verlo. ¡Mira! ¡Madre mía, no me voy a parar de comer! ¡Qué planas haber descubierto este lugar! ¡Torito! Vendremos pronto, ya os aviso. Vengan porque es una experiencia. Y ahorita agarramos el carro de nuevo y continuamos el recorrido por esta hermosa ciudad. Aquí veo un buen de carros. No sé si es que está llena la playa ya o qué. Todo esto son carros, fíjense. ¡Uhh! Hemos llegado y está todo lleno de carros. A ver si tenemos suerte y podemos aparcar. Hemos conseguido aparcamiento. Ya traíamos el bañador abajo. Y ahorita ya nos estamos acercando a Playa El Chileno. No tengo ni idea cómo es porque no la he visto en fotografías ni en nada. Así que vamos a descubrirla juntos. Veo que tienen baños y regaderas, o sea que los servicios mínimos están. Ahorita vamos a ver cómo es la playita. Hay muchísimos veleros, bueno, yates anclados aquí. Madre mía, no sé si había más gente en el Médano o acá. ¡Qué bonita! Creo que le hace muy mágica el hecho de estar como en una caleta. Hay todo de acantilado a un lado y acantilado al otro. Y sí, hay hotelitos también, pero como que son más bajitos, parecen palapitas. Vamos a probar el agua. A ver cómo está. Es cierto que está igual de clarita el agua que en Playa El Médano. Súper clarita. Aquí veo un poquito más de conchas. Me encanta porque esta también es una pequeña bahía. Y hace que el agua esté tranquila, que te puedas bañar sin ningún tipo de problema. ¡Está fresquita! Cariño, ven conmigo a bañarte. No, que yo te estoy grabando. Y una buena señal, igual cuando van a una taquería y está llena la taquería, dices, es porque se come bien rico. Cuando hay tanto yate anclado en las playitas o en las caletas, es por algo. Es porque es bonita, está súper bien, tranquila y merece mucho la pena. Cuando he visto tanto yate, digo, es buena señal. A ver, una, dos, tres. Tanta calor que hemos pasado hoy durante todo el día y ahorita este agüita tan fresca. ¿Saben? En esta playita es así como la arena. Son montículos. Y hay momentos que hay arena y otros momentos no y no toca. Estar en Playa Chileno no la tenía anotada. Como siempre decimos, hay que hacer muchísimo caso a los locatarios y a la gente que nos recomienda los lugares, porque ellos sí lo conocen y sí es preciosa. ¡Qué peces! ¡Miren, miren! ¡Qué peces pasan por al lado! Miren, miren qué pececitos. Van pasando por aquí alrededor mío. Oye, pececito, no me muerda. ¡Mira, eh! ¡Mira aquí otro! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Está lleno! ¡Wow! Bueno, me encanta esa playita. Sí, muy recomendable. Y qué bueno haber venido acá. Aquí andamos, familia, disfrutando. Bueno, familia, aquí nos quedamos en Playa El Chileno. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Nosotros nos quedamos aquí porque se está súper bien. Nos vamos a comer las botanitas. Y quién sabe qué más vamos a hacer porque hay un buen de cosas para disfrutar en Cabo San Lucas. O sea, mi homecito muy fuerte. Muy salaico, muy salaico. Y me voy de ahí con los pececitos que me han encantado. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Los quiero! Próximo video. El auto. Va, haremos un tour padrísimo. ¡Los veo! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!